Poco contra que, no supo valorar, no te tenías parada Y como dices, ese tal vez te hizo sufrir, te hizo llorar Supo lastimar el amor y todo quien dice Y se que tal vez sabes de mi, por detrás de mi No te voy a mentir ¿Cómo estamos para cantar? Un poquito más Voy buscando una ley Hoy yo te quiero así, quiero que te enamores como soy yo de ti Hasta cambian de flores, siempre un hombre de ti Trinaciones de amor, pa' que pienses en ti Como yo pienso en ti Palmas ahí, yeee Palmas y palmas y palmas y palmas y palmas, yeee ¡Jecita! Sé que buscas a quien te vuelve a enamorar, que no te haga sentir mal Y sé que hubo otro que te supo valorar, lo que tenías parada Palmas ahí, yeee Como yo te quiero así, quiero que te enamores como soy yo de ti A todas cambian de flores como soy yo de ti Sanaciones de amor es pa' que pienses en ti No te voy a mentir Ma' no la ley Que yo te quiero así, quiero que te enamores como soy yo de ti Hasta cambian de flores como soy yo de ti Sanaciones de amor es pa' que pienses en ti ¡Suscríbete al canal!